Volvemos al tema, digamos, de cómo tiene que estar presente la justicia en todo esto. Porque, insisto, están hablando no de menores de 16, 17, están hablando de chicos de 11, 9 años. O sea, es aberrante desde todo punto de vista lo que se sabe atrás de todo esto. Y es aberrante saber que la justicia de la provincia de Corrientes fue en este caso. No, misiones. Por eso el término gurises y demás, por eso el término que usaban. Actuó en su momento y los dejó libres. Los dejó libres, chicos. O sea, esto es una cosa... Y bueno, chicos, por eso son estos jueces de esta justicia que hablás vos, que es machista y que está perimida. Porque hay 18 millones de... O sea, hay que cambiar ese código procesal final, Pablo. Y sin meter a todos en la misma bolsa. Hay que investigar bien. Obvio, obvio. Y además otra cosa, los padres... O sea, ¿qué pasaba con esos padres cuyos hijos... Estos chicos estaban en la paz en... Pero está bien. Pero no puedes analizar... Pero, a ver, había muchos chicos que podían haber estado en la calle, amigos de amigos, primos, parientes de... Juancito, Pedrito y Pablito y lo que sea. No se hagan de chicos vulnerables. No hay padres. No hay padres. Y qué sabemos, si hay padres o no hay padres, Nancy. Pero no hay... A ver, justamente, lo sabés desde el relato. Lo sabés desde el relato. Yo era chiquitita y el portero de mi casa me tocaba. Tenía 6 años y mis papás fueron impecables conmigo hasta que se los conté. Pero no estoy echando... No, 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 perdón, perdón, perdón. No, 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 perdón. No, 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 perdón. Yo no estoy diciendo que los padres son los culpables. Estoy preguntando. Y los padres, ¿qué pasaba con esos padres? Los padres, sí, los padres, un papá y una mamá, pero ¿qué tienen que ver? No, pero no se entiende lo que está diciendo. Pero más allá, que tal vez aparezca un tipo y le diga, ¿sabés qué? Claro, exactamente, exactamente. Pero tenés que estar ahí porque esos padres deciden que es un hijo y a él. Exactamente, a eso voy. No estoy echándole la culpa en la vida. Chicos, a ver, entendamos lo siguiente. No estamos hablando de un delito intrafamiliar en las clases altas. No estoy diciendo eso. ¿Quién está hablando de eso? Estamos hablando de un sector vulnerable, absolutamente vulnerable, de chicos levantados en la plaza. No están los padres, ¿me entiendes? O sea, no existen los padres. Pero también no seamos hipócritas y esto sucede muchísimo más de lo que nosotros comentamos. Pero por supuesto. Ahora esto se hace conocido porque está Marcelo. Y con padres, sin padres, con chicos vulnerables y no vulnerables. Esperamos un segundo. Sucede en cada esquina, sucede en todos los lugares de Argentina y además sucede en convivencia con la policía en la mayoría de las veces. Sí, salve ahora. Estoy de acuerdo. Por eso sucede en todos los casos. Y vos hace un rato difícil. Los padres eran representes y sin embargo... Y vos hace un rato dijiste... Y por suerte se los pude contar. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía seis años. Qué terrible yo. Pero por eso ya lo conté un montón de veces acá. Vos hace un rato dijiste, justicia ciega...